Este organismo conocido como Cefac reúne a las Fuerzas Armadas de la región. El Salvador ostentaba hasta este miércoles la presidencia de la conferencia militar, cuyo mando estará ahora a cargo de Honduras durante un año. El ministro de la Defensa de El Salvador se mostró satisfecho de los logros alcanzados durante el mandato de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas en los centros regionales de entrenamiento. Están relacionados con tres ejes temáticos, uno de ellos que tiene que ver con el enfrentamiento al crimen organizado y transnacional, otro con operaciones humanitarias y otros proyectos relacionados con la disponibilidad y el deseo de la Cefac de participar. La Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas continuará realizando una serie de acciones de lucha contra el crimen en la región, dijo el nuevo presidente de la Cefac y secretario de Defensa de Honduras. Tenemos amenazas comunes, así que tenemos que realizar acciones comunes en contra de estas amenazas. La Cefac es un mecanismo muy interesante de integración en la región, en este caso en la parte militar. Este organismo militar fue creado el 12 de noviembre de 1997. La Cefac está compuesta por Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador y tienen como compromiso mantener la democracia, la paz y la libertad de los pueblos centroamericanos. Valmure Barrientos, Telenoticias 21.